Por el trabajo de la ANLA con el Ministerio de Minas y Energía, se logró levantar la suspensión del otro pozo de aguas profundas que es Uchuva y que allí precisamente continúa el proceso, que son los pozos más maduros en agua profunda que creemos allí en frente de la costa Caribe, creemos que son la resiliencia energética que necesita el país para la transición.